Diga lo que tenga que decir. Eso sí, fíjese bien lo que dice. No se le ocurra ponerme de mal humor. Espero que no, Arredo. No esté tan seguro. A usted le gusta hablar y a mí no me gusta arreglar los asuntos con palabras. Así muy bien, hay que arreglarlos con hechos, sobre todo cuando somos responsables de lo que pasa. Hable rápido. Tengo muchas cosas que hacer. Vengo a llevarme a Nacha. Si la encuentra, llévesela. La echemos, salvá. Me cansó. ¿Cómo que la echó? ¿Y dónde fue? Y a mí me lo pregunta. Debe andar rodando por ahí como una cualquiera. ¿Pero por qué lo hizo, Arredo? Yo venía a buscarla. Yo no venía para sacársela a usted. Tampoco para maltratarla. Venía a darle lo mejor de mí. A pedirle perdón por obligarla a mal vivir. ¿Y usted? ¿Usted qué tiene que ver? Todos tenemos que ver. Hágame el favor. A ver si yo tengo la culpa de que cada una de esas sea lo que es. Yo hice lo que tenía que hacer en su momento. Me gustó y la traje a vivir conmigo. Si usted la trajo aquí, es que algo la quería. ¿No? Siga. Usted le dio esta casa, este lujo. Pero ella no necesitaba esto. Necesitaba otra cosa. Alguien que la quiera bien. Como amiga, como hermana, como hija. No sé. Si usted la quiso alguna vez y la encuentra, no le corte el camino. Déjela que se salve. ¿Sabe, Monsalvá? Usted me parece un buen tipo, pero a veces medio sonso. No crea tanto en las lágrimas de las mujeres. Es lo que les cuesta menos y les da mejor resultado. ¿Algo más, Monsalvá? No sé muy bien quién teje el destino, pero usted y yo tenemos más de un tema en común. ¿Quién diría, no? Mi madre ha muerto, Arnero. Ella me rogó que encontrara a Eugenia. No voy a descansar hasta encontrarla. Pero nadie sabe dónde está. Dígame, ¿dónde está Arnero? Por favor. No lo sé, Monsalvá. Hasta hace un tiempo trabajaba en ese cabaret donde nos vimos usted y yo por primera vez. Tendrá que buscarla por alguno de esos lugares. ¿Dónde puede andar si no? ¿Sí? ¿Te gusta cómo estoy? Le dije qué tenía que hacer. ¿Quién es? ¿Monsalvá? Si llego a saber algo, se lo comunico. Créamelo. No se puede ir a contramano del mundo. Y sería bueno que lo terminase entendiendo. Si para encontrar a Nacha y a Eugenia debo ir a contramano, voy a ir a contramano. Todo lo que quiero es encontrarlas. Usted me va a ayudar. ¿Me va a ayudar, amigo? No hace falta que me lo pregunte. Y ya que sigue con esa idea en la cabeza, se lo voy a decir. Aunque no se lo comenté, yo por las mías estuve haciendo averiguaciones sobre las dos. ¿Y? De su hermana nada supe. Vaya uno a saber si se ha cambiado el nombre. ¿Usted sabe que ellas hacen así? ¿Y Nacha? ¿Sabe dónde está? ¿Dónde está no? Pero sí dónde buscarla. Ella ha vuelto a la vida. ¿Cómo lo sabe? Ven, llega la primavera y vuelvo a acordarme de lo que quiero hacer con más ganas. Seguro que no se imaginan qué es. ¿Nacha? ¿Ana María? ¿Qué sé yo? Hay tantas cosas que yo quisiera hacer. Por de pronto sanar me cuento antes. Pero sí, sí, a ver qué es. Vender flores. Solo eso quiero. Tener un puesto para vender flores. Una buena ni me y fíjese del trámite ese que te piden. Pero ni siquiera me atendieron. Siempre me gustaron las flores. Si yo vendiera flores podría andar con ellas, caminar. Sería un lindo trabajo. Podría caminar por el puerto. Las muchachas a mí me comprarían porque me quieren mucho. No, en serio. Me quieren mucho como amiga. Las que más me gustan son los claveles. Seguro que deben ser las que más se venden. Me hace bien escucharte, Emilia. Quiero decir que no es tan loco que yo sueñe. Claro, Sonza. Total no cuesta nada. No, a mí me ha costado tanto. Pero conocí a Monsalvat. Lo vi apenas unas dos veces nada más. Pero mi recuerdo está lleno de su voz, de su mirada. Él me hizo saber que yo tenía derechos a sufrir, pero también a vivir. Si no lo hubieras echado a lo mejor ahora estarías con él. No sé, pero yo no sé. Cada vez que las cosas me van bien yo misma me encargo de estropearlo todo. Sé por algunas muchachas que preguntan por mí. No sé, a lo mejor querrá hacer por mí lo que me hizo por su hermana. ¿Sabés dónde está? Pero igual lo llevo presente. Y ahora más que nunca, será la primavera. Decime, si lo volvieras a ver, ¿qué le dirías? Ay, qué sé yo. No sé. Y le pediría paciencia. Y le mostraría que puedo ser como él quiere, ¿no? Al menos eso. Pero, ¿dónde encontrarlo? ¡Dónde sea! Pero una cosa te digo. Yo todavía no vendo flores, porque para eso me falta tiempo. pero si supiera que por esas calles hay alguien que quiere algo más que mi cuerpo, saldría a buscarlo por donde sea, antes de que sea tarde. Lo voy a hacer. Te juro, Amelia. Te juro, Ana María, me voy a levantar porque ya estoy sana. Gracias, chica. Gracias por todo lo que hicieron por mí, por cuidarme, por comprarme los remedios. Avisa. Si no nos ayudamos entre nosotras. Hoy por mí, mañana por... ¿Qué te pasa, Ana? ¿En qué estás pensando? Habla. Ah, déjame tranquila. Pero si estaba bien hace un rato. Vamos a ver. Yo hablaba de que quiero vender flores. Nacha de que quiere a... Ah, ¿cómo era? Fernando. Fernando Monsalván. ¿Y vos? ¿Qué te gustaría que te pasara? Si no soñás ahora que estamos en primavera. Me da lo mismo cualquier época. Menos esta. Y en el centenario... ¿Y quién de nosotras no tiene cien años? ¿Quién? Ya tuvo que arruinarlo todo. O volvernos a la realidad. No, Amelia. ¡Porquería! ¡Porquería! ¡Váyanse a molestar a otra parte! ¡Porquería! ¿Y ustedes qué hacen ahí arriba las mujeres en vez de andar cuidando a los chicos? ¡Porquería! Esta es mi propiedad. De esto he vivido yo durante tantos años. Ya lo ve. Y muy bien. Doctor, ¿te visita por acá? ¿Cómo está, Carreño? Y bien, nomás. ¿Vio qué le dije? Lo del fondo. Difícil es para cobrar, ¿eh? Pero a la final se arregló todo. Me alegro, me alegro, Carreño. Y si en cuanto tuve la plata los eché a la calle. Pero no tiene por qué afligirse, porque había otros esperados y hasta pagan más y todo. El señor es el doctor Monsalván. ¿El doctor? ¿Usted dice el patrón? Sí, así es. ¡Ah! Mucho gusto, ¿eh? Perdone. Sí, no, está bien, está bien, no se preocupe. Usted no tiene que afligirse por nada, ¿eh? Aquí el doctor sabe cómo le cuidamos lo suyo. Al que se quiera hacer el loco, a la calle. Ah, y quería decirle una cosa. Hay que aumentarles el alquiler, ¿eh? Porque acá, sin ir más lejos, en la otra cuadra, están cobrando más y es mucho peor que esto. Así que imagínese. Atienda lo suyo, Carreño. Sí, sí, sí. Aquí siempre hay algo para hacer, ¿eh? Disculpe, ¿eh? Perdón. ¿Quién diría, eh? Una vida de rey sale de este conventillo. ¿Quién diría? Bueno, vamos a tomar algo y hablar de lo nuestro. Soy su apoderado y creo que tengo derecho a saber en cuánto lo quiere vender, ¿no? Quiero ver más. ¿Para qué? ¿Puedo? Bueno, es el dueño, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes. Pero nosotros ya pagamos. No, no, no se aflija. El doctor quiere ver algo. Es el dueño del conventillo. Permiso. ¿Quiere ver más? Está bien, es suficiente. No tome en cuenta cómo viven aquí para decir cuánto va a pedir por el conventillo. Esta gente quiere comprarlo para tirarlo abajo. No se vende. ¿Qué dice? No se vende. He vivido muchos años con lo que esta gente pagó por vivir como ratas en este lugar. Y no. Es hora de empezar a demostrarles que hay una diferencia entre las ratas y los seres humanos. Ahora sé cómo viven. No puedo decir que no sabía. Ahora soy responsable de cobrar tanto por dar tan poco. Mientras le mandé el dinero a Europa, usted recibió jubilosamente cada uno de los envíos. ¿Por qué ese cambio? Porque no sabía. Recibí a este conventillo como herencia. No lo había visto nunca. Cuando se desocupa una pieza, aparecen enseguida 20 candidatos a ocuparla. Usted les está dando de vivir. No, Ruiz. Ellos me están dando de vivir. Es hora de empezar a devolverme. Ya es una cuestión de conciencia. Señores, atiendan todos, por favor. ¿Quién es que el doctor le quiere hablar? Y apúrese. Vamos, che. ¡Pum, mamá! Señores, usted no sabe lo que está haciendo. Antes lo sabía. Señores, es la primera vez que vengo a ver esta casa. Nunca imaginé que un ser humano pudiera vivir en piezas como la que acabo de ver. esto no va a seguir así. Voy a reformar la casa. Quiero que tengan comodidad y limpieza, que tengan aire, luz, que vivan como seres humanos y no como animales. cuando comiencen las obras ustedes buscarán otro lugar donde vivir. Vea, don, que usted sea el dueño de esto no nos dice mucho. Lo mismo nos da pagarle a uno o a otro. Pero no piense que nos vamos a ir de aquí. ¿Por qué andar creyendo sus promesas? Estamos hartos de promesas. ¿Por qué vamos a creerle a usted? Se lo dije, Monsalvá. No van a creerle nunca. Tiene razón, pero voy a seguir. Voy a hipotecar el conventillo, pero voy a hacerles vivir como seres humanos. Se equivoca, Monsalvá. Se equivoca. ¡Hijo roñoso! ¡Digraciado! ¡Sucio! ¡Ay! ¡Qué luchazo! ¿Qué pasó con el señor procurador? Nada, madame. ¿Qué se cree que porque paga tiene derecho a cualquier cosa? ¿Y lo tiene? Es el mejor cliente. ¿Qué dice? ¿Sabe lo que cuesta que un viejo así la toque a una? Estás para eso, ¿no? Le regalo la plata que paga el señor procurador. Quisiera verla usted aguantando a ese tipo. ¡Fuego de aquí! ¡Porquería! ¡Fuego! ¡Cuidado con la piscina! ¡Bazuga! ¡Cuidado con la piscina! ¡Bazuga! ¡Cuidado con la piscina! ¡Carrón! ¡Bazuga! ¡Mala travescina! ¡Bquería! ¡Mala mujer! ¡Bquería! Sí, señor. Esto merece un aplauso. Ya sé que lo pone contento doctor Torres verme encerrado entre cuatro paredes como funcionario público. Jerarquizado, doctor Monsalvá. Jerarquizado. Sin horarios. Un despacho para usted solo en el Ministerio de Relaciones Exteriores. No es para quejarse, ¿no? No, 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 no. Desde ya. Además estoy en un buen día. Acaban de acordarme el préstamo hipotecario para reformar el conventillo. Así que lo hizo nomás. ¿Usted pensaba como Ruiz de Castro que sería cuestión de un momento nomás? Yo no voy a vivir más de esa gente. En cambio, voy a darles lo que se merecen. ¿Por qué no aprovecha mejor esta ocasión? Seguramente tendrá facilidades para viajar. No tengo el menor interés. Ya conozco toda Europa. Sin embargo, aquí me quedo. Nacha Regules y Eugenia Monsalvat están en algún rincón de Buenos Aires. Sería cuestión de encontrarlo nomás. Era esto. Me lo imaginaba. No podía terminar de otra manera. Necesito algunos datos para entregar a la policía. ¿Cuál era el nombre? Ana María. ¿Apellido? No sé. Como nunca lo usamos. Debe haber algún documento. Fíjese. Sí. ¿Lo encontró? Sí. Dígame, por favor. ¿Ana María cuánto? No se llama Ana María. Se llama Eugenia. Eugenia Monsalvat. Sí, está bien. ¿Cómo te llamás, muchacha? Nacha. La traje aquí porque yo sé lo buena que es usted, señora. Y porque estoy segura que la va a ayudar. Pero tiene ganado el lugar. Es guapa. Y la van a elegir muchos. Es otro el favor que yo quería pedirle. Usted sabe que nosotras a veces también tenemos nuestros problemas. Nacha necesita el trabajo. Pero a veces hay días en que no tiene ánimos para atender a nadie. le pido que le tenga un poco de paciencia como me la tuvo a mí cuando volví por aquí después de separarme de mi marido. Sí, sí, entiendo. Se lo pido porque es usted y porque ella es mi amiga. No entiendo. ¿Sabe leer, muchacha? Sí, señora. Entonces venga todos los días. Me va a ayudar con los papeles que tenga. Podrá salir a la calle a pagar las cuentas. Me hace compañía y y de paso, por supuesto, también lo otro. Pero cuando usted se sienta mal me lo dice y yo la voy a entender. Gracias, señora. Usted es muy buena. No te lo dije. Perdone que me meta tanto, señora. Pero ¿cuándo empieza? Ahora. ¿Eh, querida? Sí. La casualidad quiso que fuera un amigo el colega que la atendió. Cuando llegó ya no había nada que hacer. Era un estado muy avanzado de intoxicación de una forma y de la otra. Siempre es una posibilidad terminar así cuando se tiene una tendencia como esa. Sí, es una posibilidad, sí. Pero es una posibilidad salvarse también. no sé, no sé, un poco de amor alcanza saber que no se está solo, saber que hay alguien que le importa lo que pueda pasarle a uno. Pobrecita. Compartía un cuarto de pensión con algunas compañeras de trabajo. Eugenia. Tenía pensado tanto en nuestro reencuentro. cuando nos vimos por última vez era una chica apenas, una chica que tenía una sonrisa, flor de labios, una chica que soñaba con ser feliz. Antes dígame quién es, señora, por favor. Un amigo suyo. Lo vi y sé que es una buena persona. Gracias. 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 Gracias.